Todo comienzo tiene un porqué Y este es únicamente el objetivo de que seas testigo De una revolución musical De la cumbia joven en México Flor y amor joven es el concepto que le da la vuelta a toda la república Con su propio estilo de cumbia solidera La voz femenina más representativa de la música De y para los solideros Porque para nosotros la música de barrios es nuestro propio estilo de vida Solideros Aquí comenzamos la historia Directamente de Perote Estado de Veracruz te presentamos Flor y amor joven La abuelita solidera ¡Suscríbete al canal! Gracias.